Miqui Torres Miqui Torres Miqui Torres Sobre el día a día en realidad El trabajo del bartender es un trabajo que se hace Detrás de la barra, no se hace en otro lado Con mucha investigación Con el objetivo que nosotros queremos También en nuestras barras y venimos a transmitir Y eso, los conocimientos La forma de trabajar que tenemos nosotros Para que de repente ellos nos puedan tomar como una guía Y compartir Consejos y experiencias Y nada, bueno, venimos con festivales En esta ocasión Festival es una página Es una plataforma Que está de momento por Facebook Nosotros nos encargamos de lo que son Ventas de utensilios Y equipos Para bartenders Y bueno, nada Aparte también compartimos tips Compartimos Algunas Algunas lecturas Y nada, lo que busca festivales Es eso, ¿no? O sea, es apoyar a la coctelería Pero no A la coctelería descentralizada, ¿no? O sea, a las personas Los bartenders que están en las provincias A los bartenders que salen de los institutos A los bartenders que salen de las escuelas Los que recién empiezan Para ellos es festival, ¿no? O sea, ya para los bartenders Que son ya de más experiencia Obviamente Quieren herramientas mucho más pro, ¿no? Estos son más básicos Para los chicos que recién empiezan y todo Y nada Muy aparte de los utensilios Nosotros siempre les brindamos Alguna consultoría Siempre un consejo O algo mediante la página también, ¿no? Se pueden contactar con la página Y mediante la página nos hacen preguntas Sobre el rubro Y nosotros Feliz de 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 responderles, ¿no? De ayudarlos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que es un gusto poder estar acá En el evento Me invitó a mi amigo Jonathan Otra vez Este Es el segundo año ya que estoy por aquí Y bueno Espero que no sea la última vez también La verdad que muy bien Acabo de terminar la ponencia Y Vi que hubo mucho interés por el pisco, ¿no? Y justamente Eso fue lo que vine a transmitir Coméntanos En breve resumen Tu exposición del día de hoy Todo lo que se abarcó acerca del pisco Hablé sobre aspectos históricos Y sobre mi región en realidad, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de pisco Acá en el Perú Pues Es muy poco mencionar A veces Moquegua O Tacna, ¿no? Y lo que uno como parte de la región quiere es que el pisco salga, ¿no? A flote Y en realidad Lima ya se está llevando a cabo eso Gracias a Dios Y bueno Lo que buscamos es justamente esto, ¿no? De que llevemos el pisco hacia ponencias Hacia la capital Hacia los bares que están en Lima Y que están marcando tendencias Porque, ¿cómo estás? Bien, muy bien Contento de estar en Chepén Por segunda vez Vine en enero Y bueno Regresando para este evento Para este Masterclass con Jonathan Bueno, el día de hoy estuvimos hablando un poco De lo que es El proceso creativo El cómo Poder crear cocteles Cómo reconocer ciertos insumos El poder Cómo poder transmitir nuestra imagen Que sea un poco más profesional Llenarse de conocimientos En este caso hemos visto El tema fácil Hacer fat wash Clarificar Usar ciertos insumos Que no No se suelen usar Comúnmente en las barras Y cómo optimizar el producto al 100% Un ejemplo claro Cómo poder utilizar la piña al 100% Las cáscaras para hacer tepache La merma de la piña Hacer una merma útil Y hacer unos papeles de piña Unas galletas de piña El zumo de la piña también ¿No? O sea, hay infinidad de hacer La caja de la piña Hacer decoraciones La penca también usarla Como una decoración O sea, podemos usar Todos los insumos Que tenemos en la barra Y optimizar el producto Y eso se va a hacer Mucho más rentable para nosotros Este video ya gracias a los que nos vemos en la barra El auspicio de Estilos y Bares Venta de barras móviles Accesorios y más Encuéntralos en todas las redes sociales Como Estilos y Bares Escríbenos y te atenderemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!